El presidente dice, nosotros no vamos a tomar represalias de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes sobre el conflicto de Rusia y Ucrania. Casi todos los países del mundo han bloqueado sus negocios con Rusia en protesta. La señora López Obrador además se pronunció en contra de la censura contra medios de comunicación rusos, que así como está ayudando a los ucranianos, dice que también va a apoyar a los rusos que busquen refugio. ¿Y a poco habrá rusos que pretendan buscar refugio? Puede. Yo más bien buscaría cómo ayudar a mis nacionales en Rusia, porque si por ejemplo se cancelan las transferencias, por ejemplo los sueldos de la gente que vive allá, nada más de la embajada, ¿cómo les hace llegar en sobrecitos por DHL y ya dijo que no va para allá? Ni DHL, ni FedEx. Pero, entonces, ¿no quiere decir que corremos un papel distinto a Estados Unidos y no deberíamos de sumarnos a ellos en las condenas y en las cosas que hacen para protestar por esta guerra que es lo único que se puede hacer? ¿Tú deberían dar medidas económicas? Pues es que el papel siempre ha sido medio ambigüe de México. trata de no quedar mal obviamente con unos ni con otros aquí creo que protestó bien porque eso lo dice la constitución, no intervención solución pacífica y controversias de ahí no vamos a pasar creo que la protesta que hizo es no estamos de acuerdo con la invasión la intervención y que esperamos que se solucione vía pacífica ya, no esperen más el país que dicen está resultado más dañado es Cuba Cuba está reportando ayer alguien me platicaba vacíos los hoteles porque la mayor parte de la población que llega de viajeros a Cuba muchos rusos, son rusos y como les cancelaron el espacio aéreo no pueden llegar están suspendidos los vuelos y entonces la Habana sola y los principios destinos turísticos de esa isla es que creemos que las guerras como esta nada más va a afectar a a esos países a Ucrania y a Rusia y no vivimos ya en un mundo muy globalizado miren hasta el canelo va a tener que cambiar de sede iba a pelear en Estados Unidos contra el ruso Dimitri Vivol bueno parece que la pelea para que no se tenga que cancelar se tendrá que trasladar a Dubái si es muy curioso los efectos a ver vamos a hablar de la guerra porque el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky que me llamó la atención este empezó siendo payaso y se volvió presidente no se volvió presidente y terminó siendo payaso alguien dijo es muy interesante el valor que ha tenido este hombre de seguir en las calles porque no solo él ahí dejó a su familia le dijeron saca a tu familia porque corre peligro los están cazando en fin dijo no aquí le seguimos y él anda en las calles este monta el gobierno en un lugar y luego en otro pero se mueve sigue estando presente bueno el presidente de Ucrania pidió este martes a la Unión Europea que pruebe de que lado está con melón con como decía el juego con quien te vas con melón o con salvia con melón o con salvia ándale eso está diciendo Europa será más fuerte con Ucrania en su seno sin ustedes Ucrania estará sola nosotros hemos probado nuestra fortaleza por eso prueben que están con nosotros prueben que no nos abandonarán ayer pidió a la Unión Europea que lo adoptara como parte de ese grupo lo que implicaría no solo la ayuda económica sino tendrían que respaldarlo ante la invasión que está haciendo asaltada su país vamos a ver cómo responde la Unión Europea la Unión Europea conste los países de la Unión Europea la ONU no ya la ONU ni volteó a verla porque pues la ONU parece de papel se reunieron a votar a ver si tenían una reunión urgente votan para ver si se reúnen luego se reúnen para votar y puro burocratismo y no sirve de nada condenamos el ataque ¿y qué? todos lo condenamos no ayuda en nada que la ONU lo condene el otro día una persona que trabajó durante muchos 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 años en relaciones exteriores me decía por todo este conflicto dices que la reunión de la ONU es muy parecida a la que sale en la película de Cantinflas nunca he visto la película de Cantinflas no me late no te has perdido nada nunca por eso que dijiste que la ONU parece de papel no sirve de nada la de Borat no la de Borat sino la de el dictador ah sí esa sí la vi que no sirve bueno a ver Estados Unidos minimizó el riesgo de una guerra nuclear ayer al terminar un acto en la Casa Blanca al presidente Joe Biden le preguntaron uno de los reporteros que andaba ahí deberíamos de preocuparnos por la posibilidad de una guerra nuclear el presidente dijo no deberíamos de preocuparnos por la posibilidad de una guerra nuclear no respondo respondió Joe Biden luego más tarde aclararon seguimos analizando la orden del presidente Putin y en este momento no vemos razones para cambiar nuestros propios niveles de alerta la portavoz agregó una guerra nuclear no puede ganarse no ahí todos pierden ese es un hecho entonces está actuando bien Biden controlando su poder contra Putin que también es igual de poderoso si sabes cuál es la gran diferencia de todas las guerras anteriores otra vez creo que el asunto de la globalización y la interdependencia de capitales recursos entre los países si fueran países como en la segunda guerra mundial prácticamente aislados porque no había los servicios financieros internacionales vía transferencias electrónicas y todo ese mundo quizás sería distinto pero ahora si están ahorcando y sobre todo lo que me parece que la estrategia es presionar sobre todo a muchos inversionistas empresarios rusos que pueden presionar a su propio gobierno para que pare esto porque sus acciones sus inversiones sus obras se están deteniendo en todo el mundo la presencia rusa que costó tanto trabajo construir se está deteriorando la imagen todos los ámbitos sí pero la imagen pero también no solamente la imagen deportiva cultural económica turística todo se está derrumbando costó mucho trabajo sacarla de ese rincón tan especial que la tenía el comunismo entonces pues sí está teniendo costos tremendos y desde luego no hay unanimidad en favor de Putin lista de ser quizás su séquito pero por ejemplo el empresario que tenía un contrato para abastecer de gas con Alemania al que se lo cancelaron y que perderá millones de euros que va Putin va a decir ah pues aquí está aquí te pago lo que perdiste durante la guerra pues no entonces sí se le puede revertir al presidente esta decisión de haber ido a la guerra por más que los rusos o se cree una campaña de que están ayudando a los rusos de ahí todo eso en el momento en que tú le golpeas a la población en muchas de sus cosas que 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 ya son parte de su vida y es que finalmente Rusia dejó su aislamiento comunista cuando se disuelve la Unión Soviética y se fue insertando a las economía a la economía mundial a los países de Europa o sea ya no es tan fácil hacer lo que lo que está haciendo Putin sin tener consecuencias desastrosas para la propia economía rusa no hay carros de lujo unidades de lujo ya se nota ese capitalismo voraz Estados Unidos y Canadá prohibieron este lunes realizar cualquier tipo de transacción financiera con el Banco Central de Rusia es la última respuesta a la invasión a Ucrania Rusia también cerró ya el lunes ayer su espacio aéreo a las compañías de 36 países la totalidad de la Unión Europea no puede sobrevolar el espacio aéreo de Rusia eso si es un broncón porque muchos de los aviones transitan por ahí de otra manera habría que dar una vueltota siempre han pasado por ahí los aviones porque Rusia ocupa un gran territorio que ahorra distancia los que vuelen de Europa a China los que vuelen de Europa a Japón solo al extremo oriente pero pueden viajar hacia el sur de Asia y luego de ahí hacia digamos a la zona de Arabia y de esas zonas tienen que bajar y luego volver a su y hay campo libre para viajar a China previamente la Unión Europea oficializó el cierre también de su espacio aéreo para las aerolíneas de Rusia en respuesta a las acciones de Ucrania uno y uno no dejas volar mis aviones yo no dejo volar los tuyos ante el anuncio del bloqueo a las agencias Sputnik y RT por parte de Europa el mandatario ruso dijo que no se tiene previsto despedir a ninguno de los empleados sabemos sabemos hacer nuestro trabajo en condiciones de prohibiciones que van a continuar todos los que trabajan en esas agencias informativas Sputnik y RT que son las agencias de noticias de Rusia y que pues no se si el bloqueo ayuda a tener más información o otras versiones importantes son agencias informativas con gente que toda su vida se ha dedicado al periodismo desde la cultura hasta el comercio los deportes todo el mundo busca aislar a Rusia la FIFA y la UEFA suspendieron a todas las elecciones rusas de competencias internacionales lo que significa que Rusia queda fuera del mundial de Qatar 2022 y el equipo femenino no jugará la Eurocopa el comité internacional olímpico pidió no invitar a los atletas y equipos rusos Valery Yerjev director de orquesta y partidario de Putin ha sido retirado de varios conciertos y se enfrenta a un despido inminente por parte de la filarmónica de Munich donde es el titular a menos que repudie públicamente la invasión de Ucrania Las películas de Disney ya no se estrenarán en los cines de Rusia Warner Bros suspendió el lanzamiento de la cinta Batman en ese país es lo que llamamos boicot si lo que Canadá también veto de las importaciones de petróleo y Japón dijo que impondrá sanciones contra Putin y sus ministros las grandes gasolinerías gasolineras empresas Shell han cortado relaciones con los rusos pero ayer hubo un diálogo entre las partes el primer diálogo para buscar la paz representantes ucranianos sostuvieron la primera ronda de negociaciones con sus contrapartes rusos buscaban una salida al conflicto luego de unas horas de diálogo ambas partes regresaron a sus capitales para realizar consultas antes de una segunda ronda de conversaciones ucrania reiteró el pedido de alto al fuego y la retirada de las tropas del ruso las tropas de rusia los negociadores de moscú solo han dicho que esperan llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes pero ya salió Putin y ya está pidiendo una lista de elementos el presidente Vladimir Putin pidió ayer el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y la desmilitarización de Ucrania como condiciones para poner fin a la invasión se los irán a cumplir o son cosas ¿te quedas sin armas con ese vecino? no hombre ya mero pues regresaron las delegaciones lo malo es de que no se van a reunir hoy ni mañana hasta la semana quente y mientras esto siempre me ha parecido absurdo no o sea de nos reunimos el martes y luego nos volvemos a venir la próxima semana urge descansen dos horas y regresen ándale vayan a platicar como o sea que van a esperar a meditar una semana hacer yoga o que si o que va a cambiar 48 kilómetros es lo que separa a un gran convoy de las fuerzas armadas rusas de la capital de Ucrania Kiev 48 kilómetros como de aquí a Toluca más o menos es lo que separa según las imágenes satelitales ah por cierto que vieron que Elon Musk les mandó un satélite si dijeron los ucranianos nos están destruyendo el sistema celular no podemos comunicarnos y uno de los hombres más ricos del mundo dijo ahí les va un satélite para que sigan teniendo comunicaciones con el resto del mundo